Desde Empresas Públicas de Urrago queremos informarle que debido a las resoluciones que despide la CRAM y a la Ley 142 vamos a realizar una actualización del IPC en las tarifas de acueducto y alcantarillado. Estas actualizaciones las revisamos y vienen desde octubre del 2022 hasta octubre del 2023 y las actualizaciones van a variar en un porcentaje del 9.63% para la facturación del mes de diciembre. Le recordamos a la comunidad urraeña que esta actualización del IPC está permitida por la Ley 142 y obliga a las empresas de servicios públicos a realizarla.